Noticias a tiempo punto net Buenos días señores, buenos días, estamos aquí en el En la toma del canal de Ulises Pahillat Señores, esto no tiene madre Señores, esto no tiene Nombre de ninguna clase, señores María Santísima Dios Señores Lo que somos nosotros los seres humanos Eso hace que nuestra agua se evapore más rápido La sucieza que el ser humano tira en la calle, mírenla ahí Reciclada toda en el canal En la toma de nuestro canal Señores, el agua es buena, el agua es vida Pero de esa manera No sirve para nada Señores, vean Vean el ejemplo del ser humano Tirando basura Toda está reciclada En un solo sitio En la toma del canal de Ulises Pahillat La otra banda Vean señores Para muestra un botón El animal de Ulises Pahillat El animal más sucio El animal más asqueroso El ser humano Lo contamina todo El único animal que daña su avistad Es ese ser humano Conciencia, señores Síguenos en nuestro canal de YouTube Noticias a tiempo punto net ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!